Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel amigos tenemos que decir que hoy se publicaba un nuevo revés y una muy mala noticia para Antonio David Flores sí si todo parecía que iba a ser el día por excelencia de Antonio David y que iba a salir con su exclusiva hablando de las campos pues parece que la se le ha dado la vuelta a la tortilla y parece que el destino hoy se le ha puesto un poquito más cuesta arriba y es que Antonio David no está pasando por su mejor momento y hoy le han dado o han terminado de dar una noticia que imaginamos que le va a hacer un poquito pues temblar las piernas y es que ya tiene fecha fija para tener que desembolsar los 80.000 euros de fianza que en este caso sabemos que tiene pendientes por el juicio con Rocío Carrasco. Antonio David Flores tendrá que pagar esos 80.000 euros que solicitaban como fianza en el entuerto que tiene con Rocío Carrasco y que lleva atravesando durante muchos años. Ahora ya tiene fecha marcada y no es nada más y nada menos que en un plazo máximo de cinco días una cantidad verdaderamente grande en que también sabemos que el colaborador se suponía que estaba preparado para ello y que ya pues tendrá imaginamos que algunos ahorros porque sabemos que ha tenido muchísimas ventas y muchísimas exclusivas y está trabajando últimamente mucho pero la verdad es que no es pronto de buen gusto decir que tienes que dar de un día para otro como aquel que dice 80.000 euros. Sabemos que Antonio David Flores tenía este juicio pendiente ya le ocurrió cuando estaba en la casa de gran hermano que en este caso el abogado de Rocío Carrasco que imaginamos que no es otro sino que Fidel Albiac o por lo menos está bastante metido en el tema Fidel aprovechó que Antonio David ya estaba trabajando para solicitarle en este caso pues los pensiones de alimentos que él llevaba retrasadas y que según hemos podido saber ascendían a 80.000 euros de pensiones alimenticias de las que en su día no le pagó a la que fuera su ex mujer. Sabemos que presentó una demanda en el juzgado número 2 de Alcovendas y que después de haber desestimado varias veces los recursos que ha puesto Antonio David finalmente lo que tiene que hacer es pagar ese dinero y desembolsar esa cantidad de dinero en cinco días. La verdad es que como sabemos es una cantidad muy pero que muy grande imaginamos que le habrá sentado muy mal porque son cantidades enormes y segurísimo que su hija Rocío Flores pues estará allí para poder apoyarle ya que sabemos que cuando sabe Rocío que su padre está metido en temas judiciales y más por ellos pues esta chica al final termina como no brotando. Verdaderamente no sabemos cómo terminará esto, si tendrá que pagar, si no tendrá que pagar, no sabemos cómo se decidirá. Lo que sí es seguro es que de momento tiene fianza, tiene que dejar fianza por ese dinero y como ya os decimos son cantidades muy grandes. Seguro que Antonio David mañana cuando vuelva a su programa de Sálvame nos contará un poquito más. Y nosotros por supuesto que ahí estaremos pues para hablar con vosotros para contaros las noticias porque como ya sabéis en Choney Channel vuestra opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal Choney Channel, tu diario rosa.